...no demorar a la elaboración del plan y proceso de implantación del teletrabajo en la compañía con un enfoque de la área de tecnología. Te recuerdo, mi nombre es Planar Bessandra Flores, soy el CTO de la empresa Sujixas. Recuerda que puedes contar con nosotros para apoyarte en la empresa a realizar el levantamiento y el proceso de implementación a nivel de infraestructura tecnológica de TICS del teletrabajo. Bueno, como te menciono, realmente espero que este sea un video súper rápido. Sé que pues solamente el tiempo tuyo vale oro. Así que vamos a empezar con unas pequeñas consideraciones iniciales. ¿Cuáles son las consideraciones que vamos a tener antes de ejecutar un plan de teletrabajo? Primero, los modelos de teletrabajo no son 100% aplicables para todas las empresas. Cada empresa es un escenario distinto. Es de suma importancia que todo el departamento de tecnología, con apoyo de las diferentes áreas o de otros departamentos, elaboren el plan de teletrabajo. Porque como sabrás, el área de tecnología sabe y conoce las aplicaciones que de pronto se manejan internamente, pero obviamente no sabe a profundidad el procedimiento que tiene cada una de las áreas en el manejo de estas plataformas. Puede llegarse a presentar que ciertos módulos, ciertas partes del software que esté manejando el usuario no sea compatible con un trabajo remoto. Se puede llegar a presentar, así como ocasionalmente se presenta en algunas ocasiones. O por el mismo uso, lo mismo efecto contractual, no todo se puede utilizar de forma de teletrabajo. Es muy importante que el usuario, como te lo menciono, sepa y conozca a profundidad las áreas involucradas que van a utilizar el modelo de teletrabajo. El teletrabajo para empresas recientes o emprendimientos y empresas del sector de las telecomunicaciones tiene una alta probabilidad de implementar el teletrabajo sin mayores esfuerzos, tales como empresas de unipersonales, microempresas de no más de 10 empleados, pines o pines, que nos permitan realmente implantar un modelo de teletrabajo súper rápido, súper fácil. Normalmente esas empresas son las recientes, ¿no? Empresas como call centers, BPOs, KPOs, intercindación de procesos y outsourcing, gestión de personal, etc. Todos esos modelos de empresas tienen una alta probabilidad de implementar el teletrabajo, solamente que hay que tener una cultura organizacional y una cultura interna y capacidad tanto de conocimientos como operativa de la compañía, pues para poder implementar este modelo. Otras compañías como el del sector productivo, o explotación, minería, etc., que requiere personal en sitio, es menos factible realizar módulos de teletrabajo si la operativa de la compañía, como tal, requiere personal manipulando directamente la maquinaria, y aunque se han hecho experimentos a nivel del mundo, a nivel de globo, como por ejemplo, CAT, Caterpillar, que su ingeniero que manejaba la máquina de una retroexcavadora se encontraba en Alemania y la retroexcavadora se encontraba en Japón y pues desde su casa tenía toda la infraestructura ideada para poder manipular este equipo pesado de forma remota. Obviamente eso es un caso excepcional, pero que para allá va realmente un modelo de teletrabajo o el modelo de la globalización que nos va a permitir llegar a ese punto, pero lamentablemente en lo que son países latinoamericanos, algunos europeos, algunos asiáticos, pues obviamente este nivel de tecnología y este nivel de acceso a las telecomunicaciones pues obviamente es un poco limitado. Bueno, así que antes de iniciar, conoce muy bien la empresa, antes de empezar con un modelo de teletrabajo, un plan de teletrabajo, entonces es muy importante que te comuniques y tengas una intercomunicación entre las diferentes áreas, o sea que todas las áreas hablen el mismo idioma, un modelo organizacional más horizontal que vertical, así que es momento de modernizarnos en estos aspectos. Bueno, bueno, vamos a empezar en lo que es la planeación del teletrabajo, en la elaboración del plan y el procedimiento. Realmente, antes de ejecutar el plan de teletrabajo, debemos de definir el modelo de teletrabajo, si es tiempo completo o es medio tiempo. Te invito a que veas un video que te voy a colocar acá en la descripción del video, que es donde hablo literalmente de cuál es el modelo de teletrabajo, sus beneficios, quiénes se pueden beneficiar, cómo se pueden beneficiar, cuáles son las herramientas que se van a utilizar en el modelo de teletrabajo. Te invito a que lo veas, es un video así un poco más largo, de 45 minutos, pero que es muy completo. Obviamente es un video también de teletrabajo enfocado a nivel de la área de tecnología, qué se debe tener, y al mismo tiempo, pues, impulsando lo que son las soluciones open source que pueden llegar a soportar este modelo de teletrabajo. Así que te invito a que lo veas sin mayor complejidad realmente, ¿no? Bueno, define el modelo de teletrabajo, qué teletrabajo vamos a manejar en nuestra compañía, si es a tiempo completo o medio tiempo, pronto a medio tiempo que se presenta una eventualidad, o algo así que debemos definir muy bien qué modelo de teletrabajo vamos a elegir dentro de nuestra compañía, para así mismo hacer un dimensionamiento de recursos tecnológicos y físicos que se vayan a utilizar, ¿no? Bueno, también realizar un inventario de los servicios. Es muy importante tener inventariado qué servicios tiene actualmente mi empresa. Tanto los servicios cloud, los cuales nos van a facilitar el modelo de teletrabajo en gran medida, como por ejemplo, correo electrónico, las mesas de servicio, conferencias como Jitsi, Zoom, WebEx, no sé, se me ocurren esos hasta el momento, Hangouts, Teams de Microsoft Skype, bueno, los que sea, para hacer videoconferencias, servicios de Enterprise Content Management, donde nos va a permitir a nosotros controlar el acceso a la información de la compañía y documentación, pues ahí con esos servicios, pues obviamente vamos a poder controlar quién accede, cuándo accede y dónde accede, pues cabe resaltar que estos servicios de almacenamiento y gestión de contenido empresarial, no es lo mismo con Google Drive, no es lo mismo que un OneDrive, ¿no? Esto ya está apuntando el tipo de soluciones, como SharePoint, como Alfresco, etcétera, ¿por qué? Porque lamentablemente los servicios cloud, como Google, etcétera, pues son servicios de almacenamiento al fin y al cabo, pero que no generan mayores controles de la información, ¿no? Y obviamente tener en cuenta los servicios locales, acá hay de pronto un file server, no recomendamos notablemente publicar los servidores de archivos, así que es muy importante tenerlo en cuenta, porque son muy vulnerables, así que pues no quieras verte afectado por un ransomware o un virus que se puede llegar a atravesar, ¿no? Bueno, entonces hay que inventar ya también qué servicios locales tenemos, como file server, PBX, software contable anticuado que todavía requiere pronto tener instalación en sitio o aplicaciones internas de la compañía que han sido desarrolladas de forma interna o que a través de una VPN interna la compañía con un cliente o con un proveedor se requiere acceder a través de esa conexión VPN, pues para poder acceder a la aplicación como tal, Entonces debemos de tener muy bien inventariado en el radar cuáles son aquellas aplicaciones que utiliza nuestra compañía, pues para poder ejecutar adecuadamente el plan de teletrabajo, ¿no? Porque pues de aquí definimos cuáles son los métodos de acceso que vayamos a utilizar para el modelo de teletrabajo, ¿no? Bueno, también calcular las capacidades de la infraestructura TIC, por ejemplo, el ancho de banda que ya vamos a utilizar, el firewall si tiene capacidad para conexiones VPN, pues obviamente como sabrás, nosotros estamos muy alineados a lo que son soluciones open source y allí es donde nosotros incrustamos o manejamos soluciones como PFSense, Indian Firewall, que pues reducen el costo de implementación de esas soluciones de VPN, ¿por qué? Porque algunos firewalls comerciales pues exigen pago de licencias adicionales por cada línea de VPN que se tenga, ¿no? Pues redundancia en los canales de comunicaciones, es muy importante también tenerlo allí resaltado. Cargas trasladadas, ¿qué es una carga trasladada? Por ejemplo, si es un actualmente un teletrabajador que está, o un trabajador que trabaja dentro de la compañía, valga la redundancia, con un puesto de trabajo, con un computador, pues obviamente ese trabajador va a tener un consumo de internet, va a tener un consumo de ancho de banda y pues obviamente una carga trasladada sería que ese teletrabajador, ¿cuál va a ser la carga que va a tener para la compañía en un modelo de teletrabajo? Si lo manejamos en un modelo de teletrabajo, pues obviamente el teletrabajador ya no va a navegar por internet hacia nuestro enlace, a menos de que esa sea una política que yo defino, ¿no? Pero si nosotros hacemos un traslado de carga de internet y que el teletrabajador navegue en internet por su conexión y solamente a través de la VPN o la conexión que yo le asigne, o el método de conexión que yo le asigne, solamente esa para los aplicativos, excelente, entonces vamos a tener un traslado de carga liberando pues obviamente necesidades de consumo de ancho de banda, ¿no? Y pues obviamente si vamos de la mano con el inventario de aplicaciones y servicios y tenemos servicios cloud y vemos que la mayoría de servicios son cloud, pues obviamente nos va a ser mucho más fácil el traslado de una carga de un trabajador, un teletrabajador, ¿no? Entonces nosotros no podemos realmente tener un traslado, unas capacidades, digamos, si estamos en una capacidad de full carga, ni en la infraestructura, digamos, ya la compañía creció suficiente y no tenemos capacidad, pues obviamente tenemos que hacer unas inversiones que nos van a permitir reducir la carga y pues obviamente aumentar la disponibilidad, ¿no? Y pues obviamente tenemos un tema de permisos y accesos controlados para acceder a la red, valga la redundancia, para acceder a la red de la compañía, para poder acceder a los aplicativos, pues, y controlar cómo acceder, porque esta parte en tema de teletrabajo, donde más se va a hacer una inversión por parte de la compañía, donde mayor cantidad de controles se debe tener, es a nivel de seguridad informática. Aquí los controles de seguridad informática se aumentan, ¿vale? Entonces acá hay unos permisos de acceso que debemos empezar a controlar, ¿no? Bueno, ahora, definir métodos de acceso, acá como usted ha mencionado, hay diferentes métodos de acceso, pues tenemos una VPN sitio a sitio, que es un modelo de teletrabajo que se maneja más que todo para home office, para Sohoos, o smart office como tal, smart home office, en donde nos permite tener un equipo tipo Firewall, ¿cierto? Un equipo pequeño realmente dentro del hogar de la persona, y que este equipo haga la conexión con la oficina principal, con el palco de la oficina principal, con la finalidad de que pueda acceder a los servidores. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si efectivamente este computador de la persona le fue hurtado, le fue extraviado, o cualquier cosa, pues no le va a servir de mucho, si no tiene la conexión con la compañía, ¿no? Entonces acá tenemos en este uno, definimos métodos de acceso y control de seguridad, que lo vimos realmente, y te invito nuevamente a ver el video que está acá en la descripción de este video, de teletrabajo y open source, donde pues hay unos controles que debemos tener a nivel de seguridad informática, ¿no? Entonces esta VPN sitio a sitio nos va a permitir, primero pues obviamente tener una conexión exclusiva para el teletrabajador, no se va a poder mover de la casa, porque el equipo este, este equipo Firewall, va a estar en una locación física, y si la persona se mueve nuevamente, y se mueve la casa, pues nada, ya no va a poder teletrabajar, entonces el único sitio autorizado para que la persona pueda teletrabajar, sea desde su hogar, entonces una ventaja, efectivamente es una ventaja a nivel de seguridad, pues obviamente aumenta un poco los costos, o sea requerir adquirir un equipo adicional, ¿no? Hay otro modelo que es el cliente de VPN, ya se maneja un teletrabajador, o un office o smart worker, nuevamente te invito a que veas el video, que te dejo en la descripción de este, nos va a permitir realmente que el smart worker se mueva por todo el país, se mueva por toda la ciudad, y pues aún así tenga acceso a los servicios y aplicaciones internas, recuerda que los servicios y aplicaciones internas, hicimos el levantamiento acá en esta parte, o sea conocerlos y dar alcance de esta parte, entonces ese es otro método, que se puede llegar a manejar un home office o smart worker, y tenemos otro método, que pues obviamente no es el ideal, es como que un método de emergencia, realmente que es un escritorio remoto, utilizando plataformas como Anidex, Team Bigger, BNC cifrado, va a resaltar un BNC cifrado, y no vas a comer cuenta de que BNC es inseguro, no BNC es seguro, pues obviamente depende de la persona que lo configure, lo que sí es inseguro, realmente lamentablemente es RDP, no vayan a publicar un RDP, un escritorio remoto en Microsoft, porque pues lamentablemente, aunque le cambies el puerto, son fácilmente explotables, así que pues obviamente aquí hay unos temas de Harding, en los temas de seguridad de la información, pero que nosotros realmente recomendamos, principalmente Anidex, Team Bigger, Anidex por su costo, y porque costo-beneficio, realmente implementar una infraestructura con BNC cifrada, pues puede ser un poco tediosa, y debe tener muchos conocimientos, vemos que Team Bigger es muy fácil, realmente, pero su costo es demasiado elevado, en comparación de Anidex, así que ese escritorio remoto también lo recomiendo como para emergencias, realmente, no algo ya constante, ¿por qué? Porque la persona, pues obviamente va a tener un usuario, unas credenciales, usuario y contraseña, aquí es donde hay unas políticas de cambio y contraseña constantemente, ¿no? Pero si la persona quiere conectarse de cualquier otro computador externo, un ejemplo, digamos que no sea este de la casa, el otro computador lo va a poder hacer, va a poder conectarse al computador, o al escritorio de trabajo de su sitio, de la empresa, y ahí saltar a las aplicaciones internas de la compañía, ¿no? Entonces, esto es como un método de conexión ya de emergencia constantemente, donde la persona, pues obviamente no tiene un acceso a una VPN súper rápido, entonces, esto es un poco más, más de emergencia, nuevamente lo menciono, ¿ok? Bueno, entonces acá tenemos los diferentes métodos de acceso, que podemos tener en un modelo de teletrabajo de nuestra compañía, teniendo en cuenta que tenemos nuevamente servicios locales, ¿no? Bueno, definir controles de seguridad, es muy importante, registrar accesos en Kappa 3, acá pues solamente hace una conexión remota, o a una conexión atrás de una VPN, pues, yo a nivel de Fargo le puedo decir, ¿qué usuario tiene acceso a qué partes de la red interna? Pues para obviamente restringirle acceso a ciertas partes, Por ejemplo, las personas operativas, no tienen por qué acceder al servidor, o no tienen por qué realmente ver el servidor, de contabilidad, un ejemplo, las personas externas que conectan a través de la VPN, no tienen por qué inversen entre sí, o sea, no tienen que saber que otra persona está conectada, porque pues obviamente un atacante puede llegar a coger un computador de esos, y pues escanear la red, ¿no? Cambiar las credenciales constantemente, pues hay una política estándar, normalmente en la compañía, donde dice que cada 30 días se debe cambiar la contraseña, no acá se reduce el tiempo de cambiar las credenciales constantemente, acá es un poco más tedioso este tema, pues por obvia razón a los usuarios no es que les guste mucho esta cambio de contencias constantemente, ¿no? Monitorio constante de las actividades, ¿cómo se monitorea esto? a través de antivirus, con consola centralizada, muy bien, muy restringidos realmente, con aplicaciones de gestor de contenido empresarial como Checkpoint o Microsoft, para saber quién accede, cuándo accede, qué descarga, cuándo descarga, la información de la compañía, quién se lo envía, bueno, etcétera, un correo con Cash Hall, que es un correo con Cash Hall, o sea, un correo que capture todos los correos que entran y salen de la compañía, ¿con qué finalidad? Pues obviamente para auditar los accesos que tienen con este correo, ¿no? Pues obviamente también unas políticas internas, donde pues la idea es prohibir a nivel cultural el acceso y uso de correos electrónicos personales dentro de la compañía, o correos no autorizados. Permisos granulares de acceso a toda la información, es muy importante también definirlo, y cualquier otro control que tú consideres necesario para la compañía, es bienvenido, cualquier otro control, no importa lo más mínimo que sea el control, no desprecies el control que le pueda llegar a hacer a una estación de trabajo de forma remota, ¿listo? Entonces, se deben definir muy bien los controles de seguridad informática en este aspecto. Después de definir, obviamente después de tener ya, definir el modelo de teletrabajo, tener un inventario de aplicaciones y de servicios, cálculo de la capacidad de la infraestructura, y diagramar realmente toda la infraestructura de la compañía, también definir ya los modelos de acceso por áreas de la compañía, o sea, ya podemos decir que algunas áreas puedan conectarse con el espectro remoto, otros requieren con el sitio a sitio, otros requieren con cliente de VPN, entonces después de definir esos modelos de acceso, también después de definir los diferentes controles de seguridad, llegamos con unos temas de pruebas, ajustes, y asumir los diferentes riesgos, ¿no? Entonces, pruebas, pequeños pilotos por áreas, lo que te mencionaba, entonces sabemos acá que tenemos diferentes métodos de acceso, entonces definimos que el área de contabilidad, va a tener una conexión VPN sitio a sitio, ¿listo? Porque lamentablemente el software contable que está utilizando, nuevamente lo mencionas, de pronto es viejo, no tiene los controles mayores de seguridad, está instalado como administrador, etcétera, entonces ahí tenemos que tener un mayor control, ¿no? no hay unas áreas que se requiere una VPN cliente servidor, una VPN súper sencilla, más fácil de implementar, entonces son usuarios que requieren acceso a aplicaciones de consumo, como por ejemplo de consulta, ¿cierto? Entonces, eso depende de los modelos que hayamos implementado, empezamos a hacer los pequeños pilotos, ok, pilotos muy pequeños para ver cómo se comporta, para ver si efectivamente el acceso a las aplicaciones y restricciones que hemos aplicado funcionan, etcétera, ¿no? Pues obviamente después si las pruebas salieron satisfactorias o se requieren realizar algunos ajustes, se presentan áreas donde el plan no puede ejecutarse como se planeó inicialmente, se debe buscar alternativas y realizar los ajustes pertinentes y plantearse dentro y ajustar o actualizar el plan de teletrabajo, ¿no? Y pues obviamente asumir los diferentes riesgos que es la implementación de este modelo, pérdida de información, que pues obviamente la pérdida de información se puede presentar tanto a nivel local como a niveles de trabajo, pero a nivel de teletrabajo se puede llegar a presentar con mayor regularidad realmente. Fuga de información, eso también es muy crítico acá porque pues si no se tienen controles adecuados a nivel de trabajo remotas, pues obviamente se puede llegar a presentar fuga de información. Entonces allí es donde se llega con el tema del antivirus centralizado, con consola centralizada que no permite la acceso a plataformas no autorizadas a nivel de web, etcétera, ¿no? Entonces allí es muy importante. ¿Roba la información? Lo mismo, o aunque fuga de información es muy similar, pero el robo de la información, más que todo cuando si efectivamente un teletrabajador, esto está robando esa información, y fuga de información es cuando precisamente se está extrayendo información sin autorización, pero que, por ejemplo, fuga de información se puede presentar, es que yo le estoy enviando un correo electrónico a un contrato a un colaborador externo, ¿cierto? Eso se puede presentar como fuga de información si no tenemos el control, pero robo de información es que sustraigo la información sin autorización y es para venderla y las personas no saben. Entonces fuga y robo son dos temas completamente distintos. Hurto de elementos de trabajo, pues obviamente si tenemos un teletrabajador con un portátil o un smartphone, pues obviamente va a haber un alto riesgo de un hurto, de pronto en un vuelo, en un transporte público, en la calle, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta esos riesgos que hay que asumirlos realmente y pues hay que buscar las formas de mitigarlos. ¿Cómo se mitiga? Nuevamente con consuelas de antivirus, sistemas de control de monitoreo remoto. ¿Listo? Bueno, pues realmente no quiero hacer más largo el video, digamos a una pequeña conclusión, implantar el teletrabajo en la compañía es un modelo moderno que requiera ajustes operativos y tecnológicos en la empresa realmente, así como contar con un equipo designado para poder supervisar, controlar y ajustar constantemente los accesos de usuarios. Acá realmente se sobrecarga un poco más el trabajo al área de tecnología, ya se debería tener un equipo, una persona, depende obviamente del tamaño de la empresa y la cantidad de teletrabajadores que se van a tener. Entonces tener a una persona designada o dedicada para atender los requerimientos de los teletrabajadores, dales permisos, etcétera. Entonces acá hay realmente una convergencia entre diferentes áreas, una convergencia entre el equipo de tecnología, que pues el equipo de tecnología puede ser diferentes áreas como desarrollo, infraestructura, seguridad, soporte, etcétera. Entonces hay una convergencia entre todas ellas mismas pues para dar un buen servicio a nivel de teletrabajadores, ¿no? Bueno, bueno, no siendo más, recuerda que mi nombre es Fran Arbiza, Nara Flores, espero que este video te haya sido de mucha utilidad, recuerda que pues cualquier observación, comentario que tengas lo puedes hacer en los videos, y si requieren apoyo en la parte de infraestructura tecnológica de su compañía, no duden en contactarnos, estamos para servirles. Bueno, me despido, que pases un excelente día, hasta pronto. Gracias.